Entonces era costumbre, no era como ahora, allí se empezaba el baile más pronto. Y se tocaba hasta las doce o la una, ¿verdad? Tocábamos nosotros. Y después en la mayor parte de los pueblos había gente que sabía tocar de cuerda, y nosotros también. Pues entonces tocábamos de cuerda hasta las dos o las tres de la mañana, todo lo más, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!